Seo Arconte te dirá aquello que no quieres escuchar. Saludos a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla. En esta ocasión vamos a adentrarnos por primera vez en este canal en el mundo de Howard Phillips Lovecraft, con una de sus creaciones más famosas, el Grimorio llamado Necronomicon. Pese a ser una creación de Lovecraft, una leyenda urbana se ha creado en torno al Grimorio de los muertos, hasta el punto de que hace décadas muchos pensaban que era completamente real, y aunque parezca mentira, hoy en día hay personas que lo siguen pensando. Discúlpame si eres una de estas últimas personas y piensas que el Necronomicon es algo real, pero en este vídeo vamos a narrar la historia de su creación y de cómo Lovecraft, de una manera completamente inteligente, logró crear, quizás involuntariamente, una insondable leyenda urbana en torno a este manuscrito de los muertos, mezclando datos reales con otros datos ficticios. Para ponernos en contexto, en la cultura occidental anglosajona, entre los siglos XVII y XVIII, surge un fenómeno curioso en el que hay autores que citan obras literarias falsas, para justificar creencias, posturas políticas o movimientos controvertidos. Esto era una manera de protección, ya que uno no podía decir lo que pensaba, sobre todo si era algo lesivo para el orden establecido de la época, pero sí podía citar obras literarias más antiguas para justificar sus mensajes. En el año 1922 es cuando Howard Philip Lovecraft concibe por primera vez al grimorio llamado Necronomicon, que coincide aproximadamente con el aniversario de la muerte de su madre, a la cual a Lovecraft estaba muy unido. Hay que tener en cuenta que su madre, así como sus tías, eran muy posesivas con Lovecraft, y el autor del horror cósmico vivía prácticamente en un ambiente cerrado y recluido. Escribía con las cortinas echadas, para que no le diera la luz del día y caminaba por las noches. Esto también unido a que fue una persona que se crió prácticamente sin amigos, que leía novelas góticas y libros de astronomía. Hay que tenerlo en cuenta para ver como Lovecraft pudo concebir toda su obra, y en este caso que nos concierne, el Necronomicon. Pero volvamos al grimorio de magia oscura por excelencia. La primera vez que Lovecraft cita al Necronomicon, lo hace con el nombre de Al-Azif, en el cuento corto llamado El Sabueso. Azif es una palabra árabe que se utiliza para designar cierto zumbido que hacen los insectos por la noche, y que se suponía que se achacaba a demonios aulladores. A grandes rasgos, este sería un libro de magia de invocación, tal y como son los grimorios. El Necronomicon era un libro de invocación a los antiguos, a los dioses primigenios o primordiales que habrían llegado a la tierra antes del tiempo conocido, y nos guste o no, fueron creados por la imaginación de Lovecraft, que estaba atormentado por las pesadillas y según dicen las malas lenguas, todo habría empezado al padecer Lovecraft una intoxicación de pescado. En el Necronomicon estarían esas fórmulas secretas de invocación de esos antiguos, que debido a su tiranía fueron expulsados por los arquetípicos, y estos antiguos están deseando volver para apoderarse del mundo. Los orígenes de este texto tiene una rica mitología que ha construido una leyenda urbana que ha llegado hasta nuestros días gracias a todos los seguidores de Lovecraft, ya que se han empeñado en hacer de esto algo real. Así que, vamos con su historia, con su cronología. El Necronomicon supuestamente estaría escrito por un poeta loco llamado Abdul Azharred, en Damasco, sobre el año 730 de nuestra era. Según los textos de Lovecraft, este poeta es devorado en el año 738 por un extraño monstruo y bajo la mirada de multitud de testigos. Años antes, este poeta había adquirido el conocimiento en las ruinas de Babilonia, en concreto en un lugar que no existe, como los subterráneos de Memphis, antes de retirarse al gran desierto de Arabia. En el año 950 de nuestra era, el texto que aún se llamaba el Azif, había ganado mucha popularidad, y fue secretamente traducido en Grecia por Theodorus Filetas, ahora sí bajo el nombre del Necronomicon, que vendría a significar los nombres muertos. Pese a que las autoridades competentes ordenaron quemar los ejemplares, un ejemplar llegó a manos de Olaus Wormius, que en el año 1228 de nuestra era, reescribió el Necronomicon al latín. Cabe destacar que este Grimorio habría sido prohibido por el Papa Gregorio IX en 1232, ordenando también la quema de todos los ejemplares, aunque eso no evitó que fuera impreso posteriormente en Alemania en el siglo XV y en España en el siglo XVII. Según la cronología de Lovecraft, se cree que en el año 1300 en la ciudad de León, se escribió en castellano antiguo una edición del Necronomicon llamado El Alecife. En la edición de Los mitos de Kulchu, en Alianza Editorial, se puede leer un fragmento de una traducción en castellano antiguo del Necronomicon. Por último, la versión inglesa fue escrita por un místico llamado John Dee, en el año 1600 y publicado en 1651 tras la muerte del autor, y de la que sólo se conservan algunos fragmentos. De los textos latinos, el impreso en el siglo XV se encontraría en la Biblioteca Nacional de París. La edición española se hallaría en la biblioteca de Widener en la Universidad de Harvard, en la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires y en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic en Arkham, siendo este último sitio una localización completamente ficticia. Y como en toda conspiración que se precie, se dice que existen muchos más fragmentos del manuscrito en otros lugares, y que son fuertemente custodiados por las autoridades competentes para que nunca salgan a la luz. Os acabo de hacer un resumen de cómo la genialidad literaria de Lovecraft otorgaba vida a uno de sus pilares, como el Necronomicon, al hacer referencia a personajes y localizaciones falsas y a la vez reales. Lo curioso es que a lo largo de los años, en las localizaciones reales, en las fichas de las bibliotecas, se han registrado a muchos usuarios pidiendo el ejemplar del Necronomicon, a ser posible con sus ilustraciones. También el Grimorio de los nombres muertos ha sido referenciado en numerosas novelas, en películas, series de televisión y hasta en videojuegos. Y las editoriales han publicado sus propias versiones del Necronomicon, siendo literalmente falsas, por muy atractivas que nos parezcan visualmente. Y como conclusión, si alguien amante de Lovecraft aún sueña con hacerse con un ejemplar real del Necronomicon, he de remitiros a sus cartas, escritas de puño y letra, por el propio Lovecraft, que dicen lo siguiente. En relación a los libros terribles y prohibidos, me fuerzan a decir que la mayoría de ellos son puramente imaginarios. Nunca existió ningún Abdul Alhazred, ni el propio Necronomicon, porque inventé esos nombres yo mismo. En cuanto a los libros escritos en serio sobre temas oscuros, ocultos y sobrenaturales, en realidad no son muchos. Esto se debe a que es más divertido inventar trabajos míticos como el Necronomicon o el libro de Yvonne. Y sin nada más que añadir, espero que este videoreportaje os haya gustado, estaré encantado de leer vuestros comentarios, gracias por vuestro valioso tiempo si habéis llegado hasta aquí y espero que para el próximo programa estéis también al otro lado de la pantalla. Chao. SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.